Me van a hacer un día que me caiga, yo. ¿Por qué, mi Laurita? ¡Qué choque! ¿Cómo estás, Laurita? ¿Qué tal el baile del día de hoy? A ver, voy a bajar. Voy a bajar porque eso... A ver, pero no tengo mucho tiempo, ¿ah? Les advierto que no tengo mucho tiempo. O sea, que pregunten lo que quieran. Perfecto, Laurita. Pues, ¿cómo estás, primero que nada? Primero que nada, estoy muy entusiasmada. Nos ha ido muy bien en el reality. Ayer, en el programa Laura Sin Censura, nuevamente fuimos el rating más alto de todo Unicable. Nos está yendo muy bien por todos lados y con nuevos proyectos para el Canal de las Estrellas. O sea, que el reality, básicamente, pues, eres parte de ese éxito. Y si no estás, no funciona mucho, mi Laurita. Mira, yo creo que somos un equipo. Todos, de alguna manera, sumamos, ¿no? O sea, no es que sea yo la que soy el éxito del reality. El éxito del reality es Andrea, Egali, somos todos, el negro, todo el equipo de hoy, que somos como una familia, somos el éxito del reality. Y me encanta poder haber cumplido un sueño de Magda, porque Magda era la que quería verme a mí en otra faceta que no fuera el talk show y que demostrara que yo sola puedo, ¿me entiendes?, hacer rating. ¿Te lo hablas de ver que en esta reality tú no estás cobrando nada? No, absolutamente no. Justo fue uno de los temas que ahora hablamos. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? En realidad yo lo hice por ayudar a Carlos, porque le tengo un gran cariño a Carlos. Y definitivamente me dolió un poco que dijera que porque no me callé es que salimos. No fue porque yo no me callé que salimos. Salimos porque no habíamos coordinado los pasos y los dos coach, tanto Jenny como su compañero coreógrafo, le dijeron a Carlos. O sea, no había coordinación en el último baile. Él estaba por un lado y yo por el otro. Yo me sabía la biografía, pero si no estás los dos coordinados, pues obviamente no funciona. Oye, Laurita, me gustaría preguntarte, cambiando un poco de tema. Pues vaya, te reoferieron críticas con respecto a que te ofrecieron el DIP con Pablo Obotti. ¿Qué piensas con respecto a eso? Yo la verdad, que me critiquen, a mí no me interesa. O sea, es una idea que me pareció interesante porque a Don Oren no se cobra nada y era ayudar a la gente, ¿no? Pero es algo que quedó ahí. Y yo le agradezco mucho la propuesta, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver en política, en ningún partido político, en ninguno. Claro. Oye, y finalmente también sabemos, Laurita, que ya contestaste la demanda de lo de Gabriel e Irina, ya presentaste pruebas de hecho, porque estaba el término. Sabemos que por ahí se presentó un disco, unos documentos. ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso? Nada, porque ese es un tema legal que yo no toco y prefiero dejárselo a la gente que se encarga del tema. Estoy muy feliz porque realmente he podido mostrar una faceta mía que no, ni yo misma conocía. Y estoy muy entusiasmada porque después voy a cantar mi himno. ¿A quién me importa? Sabemos los ensayos. Claro, claro. En ese sentido, más bien, ¿cómo va la contrademanda que tú ibas a poner en contra justamente de la palabra? No voy a hablar nada de los temas legales porque ese es un tema que se lo dejo a Octavio Martínez, que es mi abogado. Yo puedo hablar de la televisión, que es lo mío. Que estoy muy feliz con este resultado. Que amo trabajar en hoy. Que me encanta poder ser parte de esta familia. Y que pues ojalá podamos hacer otras cosas también el día de mañana. Sin embargo, Laura, en la parte emocional, ¿cómo le haces? Porque obviamente también el ser humano, independientemente si quitamos a la conductora, a la presentadora, a la productora, como ser humano, pues también sientes y si no es una cosa es otra, ¿cómo le haces? A mí me vale. Yo siempre hago fush, 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 como hacía Magda y me enseñó. Yo me concentro como los caballos, como orejeras, hacia mi objetivo. Mi objetivo es dar lo mejor de mí, demostrar que puedo hacer mucho más cosas, que sigo siendo una persona que la gente quiere ver, que la gente ama mi forma de ser, me pueden amar, odiar, pero soy honesta y en cuanto a lo que dijo Carlos de que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para callar, yo le diría que yo al año hablaba perfectamente y que espero jamás aprender a callar, porque el día que aprenda a callar, dejaré de ser Laura Bozzo. Laura Bozzo no se calla nada. ¿Te has llegado a quebrar, Laura? ¿Ah? ¿A quebrar? ¿También se va? No, mira, no, ahorita estoy en un momento muy bueno de mi vida, o sea que no tengo por qué quebrarme, tengo el cariño del público, el apoyo, ¿y qué más le puedo pedir a Dios? Ideas nuevas, creatividad, quiero también, aparte de lo bien que me está yendo Laura sin censura, poder demostrar que tengo otro tipo de proyectos, y ya los verán, ya los verán, porque hay muchos proyectos nuevos de Laura. Oye, Laurita, me gustaría preguntarte, por ahí salí y leí esta nota, que una juez había, te habían parado con respecto a que no había ningún proceso, si había procesos legales en contra tuya, no podías tener una orden de aprehensión. Sí, eso fue algo que pasó hace ya varias semanas, ¿no? Sí. Y fue, se trató de gente que llamó, ¿me entiendes?, de alguna manera a asustar, a pedir dinero, y ya eso quedó donde debe quedar, en manos de los abogados. O sea, te estaban extorsionando. Mira, no voy a hablar de ese tema, porque no es la palabra extorsión, pero yo creo que, las cosas legales, yo repito, se las dejo a los abogados, cuando uno no la debe, no la teme, entonces, no tengo ningún problema en ese sentido, y estoy terminando de escribir mi reality, reality de infidelidad, ¿no?, que fue el reality, el reality, la casa de los infieles, es un reality que yo estoy creando, y que Magda me ayudó en su momento a desarrollar, y de verdad que lo quiero hacer en Acapulco, creo que va a ser espectacular, porque, pues, se van a dar una serie de situaciones, bastante conflictivas, dentro de ese reality, ¿no? ¿Personajes conocidos o desconocidos, Laura? No, yo juego siempre con los desconocidos, a mí me gustan los personajes, este, como cualquiera que esté en la calle, ¿me entiendes?, reales, tal vez hay algún famoso, vamos a ver, ¿Algún infiel famoso? Algunos, es como este famoso, también reality, que era donde los atrapaban, ahí en la movida, y todo el asunto, Uy, eso va a estar mucho mejor, mucho mejor va a estar, ¿Qué tal? Mucho mejor, pero ya no les voy a decir nada más, y les mando besos a todos, me tengo que ir volando, gracias, vean mi amor, gracias, cortense bien, haya tantos temas legalmente, gracias, no, esperen,